vamos a ver rapidito cómo es que se completa este desafío dice aguas turbia este desafío lo tenemos que hacer en la isla de achica porque aquí vamos a encontrar ciertas cosas que solamente están en esa isla y yo le voy a mostrar cómo completar ese desafío efectivamente y sin ningún problema el primero es encuentra y extrae una unidad usb de la compañía shadow de la plataforma de observación que se encuentra en la isla achica vamos a ver cuál es esta plataforma de información y cómo vamos a encontrar esta memoria usb que al principio nos dio un dolorcito de cabeza pero luego dimos con ella y la encontramos y para eso está el contenido para que usted lo haga súper fácil simple y llanamente le pido que se suscriban y activen la campanita y nos sigan en las demás redes para que usted esté al tanto de este tipo de contenido y lo primero que vamos a hacer cuando entremos a la isla de achica vamos a abrir la mínima para y vamos a ubicar acá en lo que es como se llama beach club porque es acá que se encuentra en big club que es un punto de interés vamos a ir acá a esta plataforma de observación que está dentro del agua con un pequeño puente muy delgado entonces acá en esta plataforma de información es donde vamos a encontrar la usb vamos a ver rapidito la usb primero la encontró un amigo mío aquí adentro no venga a buscar nada chico aquí no venga a buscar absolutamente nada la usb se encuentra debajo en el fondo del agua usted se tira o sea se tira al agua entra por acá y aquí adentro hay unos pequeños contenedores y al hijos miren acá está la usb uno de mis compañeros ya la obtuvo tenga mucho cuidado porque se pueden ahogar si usted se tira acá y luego no encuentra la ventana para salir se va a ahogar así que háganlo bien yo preferiblemente les recomiendo que se juegue equipo y juega solo para hacer esta misión te vas a morir lo estoy diciendo yo en clase está diciendo si juegas solo para hacer esta misión aunque sea en un punto que usted puede ir solo que puede que no haya nadie pero si se tira y no sale rápido se va a ahogar aquí abajo si alguien lo intenta y se ahoga déjenme en los comentarios para yo reírme un poco luego es si usted juega en equipo de dos de tres yo les recomiendo si son dos que uno se quede afuera y uno vaya a buscarla por si el otro se ahoga pueda bajar a revivirlo y son tres bajen dos y uno se queda arriba para poder revivir de lo contrario se van a morir se van a ahogar si uno se ahoga y baja el otro a revivirlo pues hágalo en tiempo el balón un poco ustedes saben que dura mucho y se va a ahogar arriba vale un poco y luego suba y luego vuelve y baja hasta que reviva al compañero y eso sería todo en uno de estos contenedores lo va a encontrar yo de paso me ahogue uno de mi compañero tuvo que revivir me miren acá no le voy a mostrar cómo me ahogue porque ya sería demasiado pero aquí aquí está la memoria usb memoria usb de la compañía shadow cuesta mil dólares usted la obtiene y se va a una extracción lo más rápido posible la extracción aquí están muy cerquita haga lo rápido porque puede que llegue persona y lo mate y usted pierda su información y aquí está mire yo teníamos un equipo cerquita mírenlo acá abajo donde está pero la hicimos la extracción sin ningún problema con la memoria usb y así usted completa el primer desafío de lo que son estas tres misiones que debemos hacer en la isla de achica